El gallo ya amaneciendo ya otra vez, ya nada más me estaba esperando, ya nada más me estaba esperando para que yo le diera de comer, ahorita le voy a dar de comer al gallo, usted lave bien su vaso para echarle el atole. A ver gallo, le voy a dar maíz al gallo. Miren, miren nomás cuánto maíz le aventó al gallo, miren, ahora sí el gallo se va a poner bien contento pues con maízito, oiga, tráigale su agüita del gallo y ya no se la ande llevando para allá, tráigale la charolita del gallo, del agua, pero ya no se la ande llevando para allá, déjela acá todo el tiempo. A ver si trabaja de andarla sacando y metiendo. No se. Ok, y tráigase la botella del agua para que se la llene de agua. Ay, galletira anda cómico, ve. Pero el gallo es come solo, no invita a las gallinas a comer. No. Nomás él viene a comer, pero no las invita. Ándale, ahora sí ya, ahora sí, veinte gallitos, veinte, veinte. Oiga, ¿le falta una enjuagada a la taza o ya está lista? Ya está lista. Bueno, lo bueno que ya le vacié la toleta y ahora le va a dar bolivir. Tenga. Y métalo adentro de completo para que se remoje y no te duro. Es desde hoy el día de hoy nueve besitos, pero siempre el bolillo así viene. Al principio se te pone durillo, pero después dos besitos. Ándale así suavecito. Oye, el gallo ya se acabó el maíz, oiga. ¿Mire? No, no se lo cogió. Amaneció con hambre, se acabó el maíz. Ay, gallito. Oye, ayer le sobró un pedazo de tortilla ahí en sus pies. Yo creo que se lo comió el mapache porque ya no se ve. No le conoce a los mapaches. Se me dice que hay mapaches en la noche. Ah, y luego ayer aquí le traje... Agua eres, mire. Agua para que tome. Que el roceto estaba bien nevado. Otra botella de agua eres. No. Otra botella de agua eres. Mire. El roceto estaba bien nevado. Ah, sí? No. Ajá. El perro no se cansará de ese perro. Escuché a los labios. No. Ahora sí tiene las cobijas para que se seque. Voy a creer que se las cobijó mojadas. Ya las saqué para afuera, ya las tengo. Ah, sí? Ah, sí? A ver si. Quiero ir acá a doña Antonia. Ah, sí? Mi mamá le pasé lo pero... Yo le doy a la deja. Ah, sí. A ver, sí. De cerrito hasta la... Puerta Ah si? Ajá Ok El padre dijo que iba a haber una apelidación Donde estaba la montaña No, la montaña no dijo Ajá Pues el señor hicimos Ah señor hicimos Ajá Que iba a haber una apelidación Ah si? Ajá Ay gallito, allá anda, allá anda Allá anda Pero como no ha cantado ahí No 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 Porque será que el gallito no ha cantado Oiga Y si le da un pedacito de bolillo chiquitito Porque está como medio triste hallare Chiquitito chiquitito Pero gritele desde lejos Chiquito chiquitito A ver hágale A ver hágale Más chiquito, más chiquito, está muy grande Chiquitito chiquitito Como un maíz La viento se la lleva cerquita Cerquita Cerquita, cerquita para que llegue Ahora Ahora sí, ya vio Y ya se regresó Que le aventó algo Y ya va Ajá Ahora sí se la anda comiendo Y ya se llevó el bolillo Y ya se llevó el bolillo en agosto Y ya se llevó el bolillo en agosto Y ya se llevó el bolillo en agosto Ya mira, se ahorcaba el gallo y se atragantó Con el peso de bolillo Se aventó en pedazos de bolillo Se atragantó, diga No, si se muere el gallo y si se le echó en un caldo Pues ahorcado Está limpio ¿Qué sabe don Felipe como amanecería? Ya iba a pasar y no pase ¿Sabe como amanecería? Usted como lo vio la última vez ¿Bien? Oh sí No, entonces se preocupa usted por don Felipe Ay, ayer allí tienen un tira de basura No sé La gente que ponen allí Bueno, cuando estaba en su rancho nunca mató una gallina Pasearla en caldo No No Nosotros nunca tuvimos gallinas ¿Nunca tuvieron gallinas? No Guajolotes Tampoco Perros Menos Gatos Tampoco Vacas Menos Caballos Menos Burros No, tampoco Ni un animalito Ni un animalito Y entonces para comer caldo de gallina donde comía? Comprábanos ¿Comprában? No Pero cuando iba a las fiestas se cambió en caldo No Mis abuelitos estaban viejitos ancianos Mi abuelito Martín se cobijaba su cobija, no se se cobija que le haría mi que ateres La mala de mi mamá ¿Ah sí? No 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 Órale Les gustan Donde hay ropa húmeda, ropa mojada, les gustan mucho las arañas La humedad, entonces es seguro que las arañas se meten a las cobijas Todas las tardes sacúdalas Cada que se va a dormir, bien sacudidas ¿Qué tal si por demás las lleva una viborella metida? Ay no me diga Están feas las viboras Sí Sí Y luego tienen los coliñotes bien feos y abren bien feos todo, no? No Y ahorita va a cocer una sopa de seguro Pues ahí tiene aceite Con frijoles, ¿qué va a cocer? Quiere ir a vender las botellas doña Esperanza ¿Pero qué va a vender si no tiene ni una botella ahí? Ahí la tengo en el costal ¿Oh sí? No, pero usted no lo llena, lo voy a llenar bien llenito ¿O lo va a pasar a juntar en la calle? Pues la van y dejan ¿No dejan? No Se acaban todas las botellas Pues sí Y antes de que se le acabe el bolillo que él meta aquel pedazo para remojar para que no se le haga duro Antes de que se le acabe el atol y le meta aquel pedazo de bolillo ¿O ya ni qué? Eh Ya llené O ya llenó O ya llenó, oh? Bendito sea Dios que ya llenó O ya llenó, oh? Bendito sea Dios que ya llenó ¿Por qué? Porque el velorio se lo hicieron ahí en el rancho donde vivía mi abuelita su mamá y mi papá mi abuelita nunca ¿Va por allá? Ajá Mi mamá fue al entierro ¿Va allá? Lo echaron en bóveda ¿Va en bóveda? Mi hija, papá Mmm Mmm, tacanejo entonces El perro lo ha dado toda la noche en hija de dormir No, hija desde el perro está de ladr y ladr Mmm